Uy, yo creo que ya está, perdón por dejar el silencio, pero bueno, estamos en la tercera, tercera parte, tercera parte de Minecraft, había perdido al mundo, pero lo volvemos a conseguir, mi banda, qué bueno, eso es, qué bueno, mi banda, vale, tenemos todo bien aquí, vale, vamos a aplicar todo esto, por cierto, banda, tengo una sorpresa para ustedes, banda, y es que vamos a, bueno, déjame decir, que vamos a traer shaders, vamos a traer shaders al canal, o sea, para que quede más realista, más bonito, uy, no, 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 recuerda que es hardcore, Miguel, 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 no, recuerda que es hardcore, recuerda que es hardcore, Miguel, ok, ok, no, ok, cuatro tierras, Ok, ya, ya es listo Lo que bro lo hice lo más rápido Porque se me cambió la cámara Se me cambió la cámara Listo, listo, anda, estamos bien, estamos bien Tengo que acordarme que es hardcore Porque es que estoy muy normal, muy tranqui No sé por qué Pero estos días he estado así muy tranquilo Entonces quizás es por eso Vamos a andar Bueno, estos días han estado tranquilos Por eso de repente estoy tranquilo O por eso quizás creo que soy un brother Un brother, o sea, que nombre es más raro El oro lo voy a agarrar porque Me puede servir por algún momento, no sé El nether quizás El nether creo que más Porque si no, no lo usaría más No creo que tiene más utilidad Y pronto con ese esqueleto Bueno, voy a enfrentármelo porque Va, vamos, vamos, anda, vamos, anda, vamos Vamos, 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 anda, vamos Anda, sí, todo sí Oye, pero este no me va a dejar comer No, no, no me va a dejar comer No, 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 banda, no, 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 banda Esto ya está mal, esto ya está mal Ay, no, hasta hay un zombie No sé, no sé, sé, no sé Serio, pana Tramposo Tramposo Todavía no sigo entendiendo Cómo sigo vivo Pero bueno, ya, qué me importa Ya, pero Me está disparando al lado contrario O sea No, 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 que no, que no, que no, que no ¡Como él! ¡No! El esqueleto Perdimos la serie Perdimos la serie Bueno, anda Se viene otra próxima serie Perdón por este fake Pero bueno, ya Espero que les haya gustado Esta serie corta Haremos una próxima serie Va a ser con shaders Pero bueno Recuerden dejar su like Suscribiros Y bueno Chao, chao ¡Gracias!